Iniciamos. ¿Qué tal? Gracias, Karina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este espacio de la Facultad de Química en el equipo de lazos químicos y con un minuto, un libro. Y bueno, hoy vamos a hablar de nuestro tema que habíamos hablado ya fuera de la parte amorosa, ya pasó el 14 de febrero, ya hubo soldados del amor caídos, ya hablamos sobre las neurotransmisores, sobre el amor romántico, todo lo que tenía que ver con el amor, sobre el amor virtual y todo ello. Entonces, bueno, pues para sofarnos un poco de la temática de febrero, ya ven que febrero usualmente es un mes, pues llegamos a la conclusión que es un mes un poco horrible. Entonces, hoy vamos a hablar de la alquimia que tiene mucho que ver con la formación de la química y como este programa está básicamente basado aquí en la Facultad de Química, bueno, pues hoy decidimos tocar este tema sobre todo para ver un poco la historia que hay atrás de la química y un poco cómo llegó a nuestra época y un poco cómo está siendo siendo relevante todavía en nuestras fechas. Entonces, hoy lo que decidimos hacer, pues fue básicamente agarrar y decir, bueno, pues vamos a a tocar este tema, vamos a a invitar a a Paracelso que ahí está a un lado, ahí nos está viendo, hoy va a ser nuestro host y va a estar ahí a un lado de de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ir un poco viendo cómo cómo la alquimia comienza, algunos de los elementos básicos, estos elementos muy taquilleros como la piedra filosofal, los arcanos, los signos, sus alcances hasta la fecha, cómo se se lleva a cabo ahora la la alquimia y bueno, todos estos temas que siempre son muy relevantes a la hora de de estudiar y sobre todo para un poco diferenciar la parte de lo que es la ciencia contemporánea, que la ciencia contemporánea no parte solamente de de algo vaya contemporáneo o estudios como a veces pretendemos o asumimos que la ciencia se va generando así por casi generación espontánea, no, sino que trae atrás toda una historia de magia, de religión, de creencias, de mitos, de ensayo y error que han hecho que esto se haya crecido y que tengamos ahora un montón de conocimiento y a la fecha tengamos nuevos personajes, nuevos alquimistas y nuevas formas de ver y todo este conocimiento que pareciera superado, bueno, siempre va y regresa de una forma u otra, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que lo que deseamos ver ahora. Entonces, cuando nosotros hablamos de de la alquimia y no de la alquimista de este Pablo Cuelo, ese, dejémoslo afuera, ese no nos interesa, cuando hablamos de la alquimia y de los alquimistas, un poco tenemos que entender en este caso cuál es el concepto, un poco diferenciarlo de cómo se ha ido construyendo el concepto del alquimista, que tenemos una construcción muy basada en la cultura pop, ahorita lo vamos a ver, pero creo que hemos asumido la alquimia de una manera muy injusta y bueno, vamos a tratar de ver cómo podría ser una forma de ver cómo llegamos hasta este punto, ¿no? Donde tenemos, sí, por una parte una alquimia o un concepto de alquimia muy históricamente muy trabajado, pero también tenemos otro lado de la alquimia muy manejado por las pseudociencias y la charlatanería, en fin, ¿no? Entonces, bueno, para poder entender este asunto, primero debemos saber qué es la la alquimia, ¿no? La raíz etimológica de la alquimia viene del árabe y esto no es casual, ¿no? Porque los árabes fueron, digamos, unos de los grandes alquimistas y la palabra puede ser traducida a algo así como fusionar o fundir un metal, ¿no? O el arte de la transmutación y de esto vamos, este va a ser un concepto que vamos a estar hablando muy constantemente, la transmutación, ¿no? O sea, de volverse a una cosa en otra. Entonces, la alquimia se convirtió o fue considerado en algún momento así hasta casi como un arte sagrado, ¿no? Eran casi considerados como magos o como brujos y prácticamente son los precientíficos, ¿no? que empezaron a usar estos tipos de estructuras alquímicas para poder llegar a la ciencia que hoy conocemos que es la química. Entonces, el principal objetivo como tal de la alquimia pues era obtener lo que llamamos la piedra filosofal y vamos a hablar un poquito más adelante de la piedra filosofal, este concepto tan, tan llegador, ¿no? Y esta piedra filosofal, por ejemplo, era, se pensaba que era capaz de transformar cualquier metal en oro y entonces obviamente esa es la idea que se nos quedó de ellos, ¿no? Y a pesar de que no se consigue este objetivo por parte de la alquimia como evidentemente lo sabemos, obviamente la importancia en la actualidad pues es muy grande para lo que, para el desarrollo de la química y de todos los productos y de todos los avances que ha generado. Entonces, gracias a los avances experimentales, que se realizaron en los periodos comprendidos en la época de la alquimia desde la época antigua, la Edad Media, el Renacimiento o la Modernidad, se lograron desarrollar elementos como la destilación o la preparación de ácidos como el ácido nítrico o el agua regia, esta que es una combinación de ácido clorídico y ácido nítrico para poder disolver oro y la fabricación de jamones, el avance en la metaburgia, en fin, muchísimos avances que nos dejó esta etapa. Muy bien, entonces, un poco el concepto de la alquimia lo hemos ido arrastrando como parte de esas lecturas que nosotros construimos, que tuvimos desde la adolescencia y después incluso en las culturas populares contemporáneas, donde hemos visto casi siempre al alquimista como si fuera un mago brujo ahí encerrado en un laboratorio en esta serie muy famosa de Game of Thrones es el mago malo que incluso ayuda a destruir bueno, no se les voy a spoilear la serie pero ayuda a destruir un montón de cosas y siempre vemos al alquimista como este lleno de pócimas pero con un actuar un poco oculto maldito desconfiado casi siempre como aparicioso en fin ¿no? y incluso esto lo vemos desde la divina comedia por ejemplo en la divina comedia de Dante uno de los círculos en este caso del infierno este es el paraíso aquí del infierno uno de de los círculos del infierno está dedicado a los falsificadores entre ellos los alquimistas ¿no? porque son acusados los alquimistas de falsificar cosas y vender mentiras entonces obviamente se merece un lugar aquí en en el infierno en los círculos del infierno de la divina comedia de Dante o sea ahí es un poco como se construye la imagen otra que otra obra que ayudó a construir la imagen del alquimista como un ser extraño un ser dedicado casi casi a la maldad pues es obviamente la de Frank Stey de Mary Shelley que bueno hemos contado cómo se escribe esta historia que nace a partir de una noche lluviosa donde Mary Shelley hija de poeta agarra y apuestan a ser una de las obras más más este más oscuras o más de miedo y entonces Mary Shelley escribe Frank Stey que es una crítica también a su época a la modernidad a la idea del progreso en fin al mismo concepto de la ilustración en fin entonces esta obra pues trata de cierta parte de la alquimia que es la base de la experimentación en los cuerpos humanos para darle vida a este conjunto de fusiones de cuerpos que hacen y que luego es pasado por la electricidad con los experimentos de Alejandro Volta y aunque no tiene tanto que ver con piedras filosofales si está muy ligada al tema con la cuestión de la transmutación y la creación de la vida otra obra que toca a los alquimistas como si fueran lo peor lo encontramos en el jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo y entonces si tenemos esta obra que prácticamente Disney nos ha echado a perder y nos ha creado una imagen muy terrible con un final feliz entonces es un no cuando el jorobado es una verdadera crítica muy muy directa hacia la hacia la religión y hacia la burguesía ascendente en este momento en Francia en el 19 entonces obviamente en este libro de Víctor Hugo por ejemplo Floro el cura el cura que está en contra del amor de Esmeralda y del jorobado en este caso uno de sus grandes pecados es que practica la alquimia ¿no? y entonces otro de sus de sus grandes pecados es la lujuria obviamente la obra de Disney no nos muestra ni ni esta versión de Frodo como alquimista ni como este lujurioso ¿no? entonces pero bueno es parte de ahí y ahí se toca otra obra que es indispensable leer para poder saber como la 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 alquimia tuvo una gran importancia en la Edad Media en el Renacimiento y luego como va a llegar a nuestros días a través de estas como órdenes secretas los boxa tucanos los sacruces y como llegó y como se ha impactado y como y como todavía tienen mucha vigencia por ejemplo en esta obra de Péndula Foucault tenemos a a un personaje que es increíblemente erudito ¿no? en en la época medieval y junto con otros dos científicos se encaminan en la aventura de descubrir lo que dice un texto que encuentran en un libro y a partir de vemos a a una serie de de alquimistas ahí en su intención de dominar el mundo ¿no? un poco tiene algunos toques de 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 Brown y del código de entonces podemos decir que ahí tienen algunos coquetes aunque obviamente la obra de Huberto Eco pues está muy por encima en calidad literaria y en estructura de tocar estos temas de la magia de la alquimia ¿no? de las órdenes secretas y todo ello entonces bueno no les voy a echar a perder el libro porque sería importante que lo leyera pero sí toca la alquimia en la época contemporánea ¿no? como llega otro de los libros que evidentemente tienen que tocar el tema y lo tocan desde el primer libro pues es esta de Harry Potter y la piedra filosofal entonces vamos a ver ahí el personaje este de 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 Robin ¿no? en su búsqueda yo realmente bueno puedo decir que este libro es uno de los que contribuyeron prácticamente que muchos una gran generación de de chicos comenzaran a leer entonces no voy a entrar a buscar si es buena literatura no es un libro interesante que todos los adolescentes deberían de leer bueno desde niños ¿no? y para después tener un criterio muy propio acerca de de estos usos ¿no? Rawlings se basa en todas las leyendas ya lo habíamos visto de los monstruos fantásticos y toma todo esto hace todo un cultivo y hace toda una mezcolanza de esto y tomando incluso a este asunto de la piedra filosofal que es parte enigmática de de la de la alquimia y que incluso tienen una clase de de alquimia ¿no? en Harry Potter otro de los libros donde se toca la alquimia pues es obviamente la la tempestad entonces esta quizá es la obra de William Shakespeare más influenciada por la alquimia tenemos algunas otras como los sueños de una noche de verano también pero en este libro por ejemplo toda la imaginaria alquímica está basada en este personaje de de próspero que es el mago arquetípico ¿no? es como el personaje que nos enseña realmente que es la alquimia o como se consideraba la la alquimia en en la época renacentista entonces obviamente es una obra que hay que leer también para entender a los alquimistas y una obra que uno diría quizá ¿cómo es posible que aquí haya alquimia? pues claro ¿no? en cien años de de soledad simplemente Melquiades Melquiades es obviamente el el alquimista ¿no? de este pueblo Macondo ¿no? que es el que añade la atmósfera surrealista toda la la novela entonces obviamente hay que echarle una releída y recordarnos a a Melquiades ¿no? como uno de los grandes personajes aquí de 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 la obra de cien años de soledad y su influencia y de la alquimia entonces obviamente García García Márquez pues toma mucho de de estos elementos también de la magia para después crear el concepto este que hoy llamamos el realismo mágico ¿no? entonces obviamente nosotros tenemos muchos prejuicios con respecto a al 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 alquimia y quizá estos prejuicios de de se deben básicamente a la causa a la causa de su origen es decir la alquimia siempre tuvo un característico ¿no? asociado a su existencia y no es raro que en su misma historia se invoquen a dioses demonios muy invocados para las operaciones químicas deseadas y obviamente muchos de los alquimistas que que experimentaban pues fueron muchas veces acusados de hacer partos con demonios fueron quemados vivos fueron algunos de ellos incluso los que lucharon contra la alquimia les cortaron la cabeza vamos a ver ahorita a un caso pero obviamente si hubo muchos prejuicios con respecto a a los alquimistas entonces la alquimia si la alquimia como como tal no surge de como pensaríamos o como se tiene la idea que crece en en edad media ¿no? por estos mil años que no la alquimia para nada la alquimia comienza a desarrollarse 300 años antes de Cristo prácticamente en la región de Alejandría y va a comenzar a tener su final es decir su final clásico o el final de la alquimia clásica hacia el siglo sexto el siglo diecisiete siglo dieciocho realmente es cuando termina ¿no? y la existencia se va a dar a través de tres corrientes que aquí podemos encontrar ¿no? en esta ilustración es la filosofía griega ¿no? el misticismo oriental y la tecnología egipcia o sea prácticamente son los tres pilares de la alquimia clásica que conocemos entonces este asunto de la alquimia en Europa lo vamos a conocer obviamente tenemos estos elementos pero en Europa es donde va a tener como su gran lanzamiento y donde vamos a ver como la alquimia ahí va va a tener un gran va a haber una gran pasión por los alquimistas en este caso y por el interés ¿no? entonces ¿por qué surge? bueno pues porque hubo una hubo las cruzadas primero estaban las cruzadas estas movimientos que no tienen nada que ver con la religión más bien las cruzadas eran verdaderos movimientos de rapiña ¿no? y movimientos de conquista y eran un producto económico para ir saquear la parte de Asia y luego nutrir Europa ¿no? entonces una consecuencia de esta va a ser también esta cruzada intercultural que también incluso se van a representar muchísimo antes ¿no? con el con el imperio de Carlo Magno que también recorre ¿no? Grecia sale va a Turquía baja llega hasta la India y entonces todos estos movimientos que se van a ir sumando ¿no? aparte del interés de los árabes la parte de la fusión que tienen con Mística que van a tener la cultura India y sus diferentes religiones incluida la hindú entonces va a ser que estas conquistas sean toda una fusión de política una fusión cultural que van a hacer que se haga posible este contacto de filosofía ciencia y costumbres griegas con las costumbres de Egipto de China y de la India es decir es una fusión poderosísima y muy muy avanzada entonces si nosotros queremos buscar un origen como una fecha de inicio como tal o un autor en este caso es muy difícil buscar o encontrar un autor o un momento fundacional en este caso de la alquimia ¿no? de hecho el libro más antiguo de la alquimia fue escrito por Sosimos de Panópolis es un alquimista originario en Egipto que vivió hacia los siglos tres y cuatro y él lo que nos da son los primeros rastros de de que la alquimia surge en Egipto y encontramos en el papiro diez de Leiden y el papiro de Estocolmo se pueden encontrar algunas de las bases de la alquimia que vendría años después de estos de estos años ¿no? y aunque es imposible definir vuelvo a insistir quién fue el primer alquimista en el mundo varios expertos y varios historiadores han atribuido este honor a María la judía ¿no? y de acuerdo con Sosimos ella vivió entre los siglos uno y tres e inventó varios dispositivos que se usarían los alquimistas después de de ella y de hecho el baño María lo que hoy conocemos como el baño María tiene ese nombre en honor a a ella ¿no? y obviamente ella no no ideó la técnica pero sí la usaba con con frecuencia entonces bueno cada vez que se hagan un flan napolitano en baño María tengan en cuenta que es una de las aportaciones de de la alquimia así de de interesantes y bueno la alquimia árabe es uno de los eh grandes aportes que también eh se tienen con respecto a la alquimia hace unos eh hace pocos meses estuve en en el museo de de ciencia y tecnología árabe allá en en Istambul y lo que uno se encuentra es la gran cantidad de estos elementos ¿no? o sea se encuentran escritos se encuentra la gran cantidad de aportaciones que que los árabes como tal que la ciencia árabe aportó al mundo occidental y que no tienen el reconocimiento como 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 debería sino más bien lo tenemos muy occidentalizado ¿no? pensamos que la cultura partió en en de Europa no cuando grandes de los proyectos están basados ahí entonces la alquimia árabe nos va a contemplar ella sí va a contemplar la transformación de las piedras y de los metales va a hacer esta transformación que después por ejemplo ahora sabemos que se puede hacer de alguna manera el paso de del plomo como se va transformando por ejemplo el uranio al momento perdón el radio cuando comienza a desintegrarse en rayos alfabeta y gamma se va a transformar después en plomo entonces esa es una transmutación esa es una una transformación y ustedes la gente química lo lo saben entonces los árabes van un poco más allá de la cuestión material y entonces hablan de la transformación del cuerpo de la mente y del alma entonces ellos van a contemplar la alquimia tanto como filosofía como ciencia como filosofía la alquimia se considera una búsqueda del origen primogenio del hombre como ser espiritual y el origen del alma y de la metafísica lo que acabó derivando en algo que se va a llamar la búsqueda del agua de la vida es decir lo que los europeos van a llamar el elixir de la eterna juventud entonces obviamente este término se va a ir se va a ir corrompiendo un poco con la cultura popular y pensar que es el que hace que la gente viva por siempre y que lo vamos a encontrar en muchas leyendas en este caso en muchos escritos los vamos a ir encontrando sobre todo en mitos en los mitos bretones y en los mitos franceses entonces ¿cuál es una de las consecuencias de la alquimia árabe que nos va a dejar hasta la época? por ejemplo lo vemos ahora cuando usamos la sosa ¿no? los jabones simplemente son parte de los procesos de la alquimia árabe de la extracción y destilación ¿no? la síntesis de las esencias que se elaboran los perfumes si ustedes vieron esta película del perfume o leyeron mejor el libro del perfume de Pratt entonces es que hace un detalle de cómo es este proceso de cómo se extrae en este caso las esencias de las flores para hacer los perfumes y también tenemos la parte de los aceites esenciales huentos entonces obviamente es bastante digamos que hemos perdido el foco un poco de toda la influencia que tienen los árabes con respecto a la industria y a la ciencia contemporánea ¿no? pero también podemos ver que regresando otra vez a Europa ¿no? vemos que la alquimia en este caso o la historia de la alquimia también se va a ir ligando a otra a otra disciplina que ahora está muy de moda otra vez ¿no? que es la astrología entonces ¿quién no? todas las mañanas se levanta y lee su 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 signo y lee su horóscopo y todo ello obviamente está muy muy de moda en la actualidad pero antes obviamente también tenía digamos otros significados antes de que la astrología y la astronomía se separaron es decir la astrología estudiando la influencia de los cuerpos celestes en nuestra vida en varios aspectos metafísicos físicos en fin y la astronomía como el estudio de los astros a partir de sus movimientos dinámicas fuerzas físicas ¿no? o sea muy muy separados entonces la astrología durante el medio evo y sobre todo con los avances como que se tuvieron con algunos elementos como el telescopio las ideas de Kepler y todo obviamente se fueron separando cada vez más ¿no? sin embargo la astrología ha conservado digamos ese toque místico y ese toque de influencia incluso hay una frase atribuida a Einstein que dice bueno no es que no se puede quitar y arrancar el pétalo de una rosa sin afectar a una estrella millones de años luz ¿no? entonces obviamente estos conceptos que tocan o rayan un poco la parte mágica un poco la parte de la mística pues obviamente imagínense esto se dice en esta época bueno imagínense en el renacimiento pero antes en la edad media ¿no? entonces obviamente la astrología pues va se va a acercar a la química a través de los elementos que hay aquí ¿no? y en ambos casos la meta de estas dos disciplinas de la quimia y la astrología es poseer el conocimiento ¿no? que le permitirá a la gente aprovechar los componentes naturales para su beneficio personal entonces obviamente sí la alquimia también tener una fuerte carga religiosa y espiritual y los antiguos alquimistas creían que al descifrar los misterios de nuestro planeta también se podría lograr conocer las verdades las verdaderas intenciones de Dios es decir penetrar en el cielo de Dios algo que que de alguna manera es el mismo concepto que los científicos teóricos por ejemplo los físicos teóricos como Stephen Hawking pretenden o pretendían un poco hacer digamos si uno lee el libro de breve historia del tiempo de Hawking uno lee la parte final del libro lee esta parte donde dice que el universo podemos saber cómo funciona el universo pero no por qué y entonces cierra el libro diciendo si nosotros entendemos el por qué del universo ¿no? entonces entramos al pensamiento de Dios entonces obviamente hay una relación muy cercana ¿no? entre estos y estos grandes teóricos ¿no? no por nada y esto es algo que siempre lo hacen notar en la historia de la ciencia no por nada los grandes complejos científicos como los de Suiza Francia Alemania en fin donde se estudian los neutrones o aceleradores tienden o tienden a ser casi como las grandes catedrales góticas ¿no? o sea tienen una estructura de grandeza de grandeza pero el mismo tipo de alejamiento ¿no? y solamente unos cuantos puedan acceder a ese conocimiento entonces un poco va por ahí ¿no? entonces es importante señalar que la alquimia recibió este este nombre ya decimos a partir de esto de los árabes de la transmutación cuando lleguen a Europa y obviamente la evolución de esta pues se va a ser constante pero algo que nos ha dejado es a nuestro tiempo es un poco esto ¿no? entonces cuando nosotros vemos una estructura como esto a muchos de los místicos magos aspirantes a magos este chamanes lectores de cualquier tipo de arte mágico le revienta en este caso la neurona ¿por qué? pues porque obviamente es como como este vaya dulces para los niños ¿no? ¿por qué? porque estos son los arcanos de alguna manera entonces obviamente así como los químicos en la actualidad trabajan con la tabla periódica los alquimistas escribían sobre su labor apoyándose en el uso de símbolos y entonces estos variables de acuerdo a la religión en la cual se empleaban o las creencias en las cuales se guían y en algunos estaban prohibidísimos y en algunos se tenían que manejar de manera secreta también ahí está el asunto pues también porque porque eran perseguidos algunos de estos ¿no? de estos alquimistas entonces por lo general estos símbolos van a representar a los elementos a los procesos a los planetas y a las unidades de medida es decir nosotros podemos ver identificar algunos aquí como el arsénico el plomo ¿no? la tierra el aire el agua el viento ¿no? los planetas aquí los astros los elementos aquí como la sal el vinagre ¿no? el arsénico y aquí algunos como la sal ¿no? el plomo blanco en fin ¿no? entonces obviamente cada uno de estos va a tener algún tipo de significado que les digo es súper interesante cuando los los vemos a partir de del estudio que hoy se le conoce muy seria de una manera muy seria como el estudio de los arcanos ¿no? entonces por ejemplo el triángulo era una figura geométrica aquí vemos varios triángulos ¿no? en el aire tierra ¿no? luego agua aquí los los vemos en este caso era para representar a los cuatro elementos ¿no? agua, aire, fuego y tierra y los cuales podrían estar invertidos en este caso ya sea si estaban invertidos o con la línea que atravesaba a una forma iban a significar algo diferente entonces obviamente la tierra está invertida el aire está aquí arriba es decir estos van en conjunto ¿no? fuego y agua aire y tierra están en conjunción están unidos pero por ejemplo los elementos químicos puros ¿no? que se consideran dentro de la alquimia como son el 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 arsénico ¿no? aquí el litio el platino el azufre el dismuto el antimonio el zinc el ból el fósforo imanecio ellos van a tener un símbolo diferente si se diga todos tienen un símbolo aquí diferente los podemos ver ¿no? son símbolos a veces con algunas curvas muy 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 marcados y obviamente cada cada región le va a ir cambiando un poco el el símbolo y según la tradición del uso que se obtenga ¿no? entonces obviamente hay una manera pues general de poder que esta tabla pueda representar todo entonces hay libros de alquimistas escritos en este tipo de de código ¿no? entonces para los alquimistas había tres elementos considerados como la materia prima de de la de la composición en este caso humana o de la vida entonces por un lado era el el mercurio ¿no? acá aquí está la transmutación acá está el mercurio por acá lo encontramos ¿no? está el mercurio era la sal y el azufre ¿no? entonces obviamente estos tres elementos aquí está el azufre estos tres elementos eran los los básicos y a su vez cada uno de los siete planetas aquí los tenemos los planetas contaban con todo tipo de metal asociados ellos ahorita vamos a ver esta asociación y tenemos el oro estos eran los que se observaban un poco después vino ya Galileo y se pudieron ver más ¿no? el sol mercurio digamos el sol estaba asociado al oro ¿no? sol aquí asociado al oro el mercurio obviamente al mercurio ¿no? al elemento mercurio aquí lo tenemos ¿no? el cobre ¿no? a Venus este era el cobre la plata a la luna o sea obviamente no había otra otra búsqueda más el hierro a Marte rojo ¿no? aquí está Marte con la guerra y el estaño a Júpiter ¿no? y el plomo a Satún entonces obviamente estaban todo todo aquí está Satún entonces obviamente si se fijan los elementos por ejemplo Saturno aquí y con aquí el del el plomo ¿no? son exactamente iguales aquí los los elementos entonces si nos damos cuenta cómo se van manejando aquí Marte con el cobre ¿no? aquí lo vamos a encontrar y aquí no no tenemos el cobre aquí apuntado pero obviamente hay una relación entre estos símbolos y la relación con los planetas estaba buscando aquí Mercurio este parece así como este diablito aquí no viene aquí en la en la tabla el Mercurio como tal ¿no? no lo encontramos aquí muy bien ahora vamos a ver un poco la relación vamos a abundar en esto ¿no? en este asunto entonces obviamente los alquimistas llevaban a cabo doce doce procesos diferentes dentro de su labor y identificaban a cada uno de esos procesos con un símbolo del del zodíaco entonces antes se creía que estos procedimientos eran esenciales para la transmutación ¿no? de la de la sustancia y como uno puede darse cuenta en este caso ahora se asocia mucho esta cuestión de los signos con la carta ahí sí me rebasa el conocimiento pero por nuevo con la carta astral la lectura del tarot la inofrencia de que cada signo tiene un metal asociado en fin ¿no? entonces bueno vamos a ver aquí como cuáles serán sus características entre astrología un poco proceso y un poco el metal entonces por ejemplo Aries ¿no? aquí vamos viéndolo Aries Aries en este caso tenía el el proceso de calcinación ¿no? entonces el calcinar implica el uso del calor para descomponer la materia y separar sus elementos más volátiles esto se sea con fuego y sustancias corrosivas entonces obviamente Aries asociado al fuego al calor la congelación está asociada a en este caso a Tauro y es el tipo de congelación no siempre se refiere al cambio de como nosotros lo vemos al cambio de estado líquido a sólido ocasionado por la baja temperatura no sino también al efecto de una sustancia que se vuelve más especie y viscosa después de una reacción química ¿no? entonces ahí Tauro un poco con el frío con la congelación Géminis en este caso en los gemelos es con la fijación es decir es el cambio de una sustancia volátil a una más sólida la disolución está asociada a cáncer y cuando las moléculas la disolución la conocemos como las moléculas de una sustancia se disuelven dentro de un solvente entonces su concentración disminuye entonces obviamente eso lo saben ustedes la gente de química eso es una disolución y va asociada a cáncer el otro proceso es Leo Leo va prospeciado a la digestión entonces la digestión implica dejar una sustancia en contacto con una fuente de calor durante semanas una de ellas por ejemplo podría ser la luz del sol la destilación va para Virgo y entonces esta implica la separación de los elementos de una sustancia líquida a través de otros procesos como la ebullición y la condensación Libra que es uno de los elementos que no son seres vivos en los signos del zodíaco en este caso es la sublimación y es decir es el cambio de la materia de un estalo sólido al gaseoso sin pasar por líquido ¿no? esta es la sublimación ahora el escorpión ajá tenemos es la separación aquí lo que tenemos algunos es la separación entonces es la división es la división de una sustancia en sus diferentes componentes entonces ustedes en química saben que esta se logra a través de diferentes métodos incluso pueden depender de características físicas o químicas si es una mezcla en fin ¿no? Sagitario en este caso está asociado al proceso de ceración entonces la ceración recibe este nombre porque el producto final de este procedimiento tiene una textura similar a la cera ¿no? entonces para obtenerlo se agrega un líquido a otra sustancia sólida mientras esta se calienta luego para Capricornio es la fermentación entonces la fermentación es un proceso bioquímico en el cual la acción de las enzimas modifica la materia orgánica con la cual se encuentra y casi terminando con Acuario imagina aquí se van explicando que uno de ustedes es la multiplicación es decir la multiplicación es un proceso químico para incrementar los poderes de un elixir polvo incluso lo que ellos consideraban la piedra filosofal ¿no? entonces esto se hace sobre todo para que darle más potencia al efecto final a la mezcla final y finalmente los piscis ¿no? están asociados al proceso de proyección es decir la proyección es el último paso en la labor de un alquimista es la etapa en la cual sucedía la transmutación ¿no? la cual tenía esta intención ya lo dijimos ¿no? de convertir el plomo en oro ¿no? entonces obviamente y estas son las bases aunque suena súper curioso asociar el horóscopo con la alquimia y después con la con la química contemporánea en este caso estas son las bases de la alquimia ¿no? entonces obviamente esto hasta en estas fechas pues digo tenemos un un revival es decir tenemos una nueva una nueva avanzada ¿no? entonces el elemento básico de la de la alquimia es esto que nosotros llamamos crisopeia es decir es la transmutación ¿no? entonces la transmutación es esta convertir cualquier metal en oro y obviamente se convirtió en la obsesión y en la meta final de los alquimistas que finalmente nunca lograron hacerlo ¿no? nunca sin embargo si dejaron las bases para hacer obviamente la química contemporánea para hacer estas estas metas que pasemos de algunos elementos a otros no a oro ¿no? pero obviamente esta transmutación en esta búsqueda necesitaban otros elementos como la piedra filosofal ¿no? que según los alquimistas le daba vida eterna al poseedor o sea si ya tienes vida eterna y luego tienes oro bueno pues querían absolutamente todo ¿no? entonces obviamente esta piedra ¿no? aquí la la vemos a ver aquí aparece la piedra lo que se consideraba la piedra filosofal ¿no? tenía un proceso que se llamaba magnus opus entonces el magnus opus era el nombre que recibía este trabajo realizado con una materia prima cualquiera para llegar a la piedra filosofal digamos que era todo un proceso que rayaba ya un poco en la magia y un poco en la charlatanería ¿no? también y obviamente este este objeto poseía un símbolo para su representación que es un círculo dentro de un cuadrado y dentro de ese un triángulo y dentro de ese otro círculo ¿no? entonces si nosotros lo vemos en la cultura popular ¿no? si lo lo vemos un poco en nuestra cultura popular de Harry Potter y perdón por la referencia pero es donde lo vemos mucho ¿no? es un poco las reliquias de las muertes de Harry Potter los los elementos este este objeto este símbolo del magnus opus es exactamente igual al de las reliquias de la muerte de Harry Potter ¿no? entonces bueno ahí echen un ojo a la película otra vez y todo obviamente todo esto que estamos viendo pues sí obviamente se presta mucho a la cuestión de la sugestión de la mágica o de ello ¿no? entonces obviamente esto este proceso dio pie a que existieran muchos charlatanes y muchos impostores que buscaban aprovecharse de de este ocultismo alquímico e incluso vender ¿no? o sea vender fórmulas de fabricación de la piedra filosofal entonces por ejemplo este es simplemente una receta ¿no? de de mil trescientos cincuenta y ocho donde se habla cómo se puede construir la piedra filosofal entonces aquí tomo este texto y se los se los leo es la fórmula ¿no? dice se hace durante doce días digerir dentro del estiércol de caballo jugos mercuriales de púrpura y calidonia al final de este tiempo se obtiene un jugo rojizo este jugo obtenido es nuevamente colocado en estiércol de caballo tal operación debe ser realizada con particular cuidado se deja el estiércol nutrirse con el jugo rojizo hasta que se vuelva corpulento y semejante un tumor se coloca la mezcla en un frasco tapado y se lleva al fuego enseguida de haber matado al animal que produjo el estiércol hasta que todo el material quede reducido a un fino polvo este polvo debe ser mezclado con aceites de nitróleo ácido sulfúrico hasta obtenerse una consistencia pastosa como ensayo se dispensa en una parte de esta masa sobre el plomo fundido si este se transforma en oro puro entonces la experiencia está perfecta entonces ya saben un poco la forma para hacer oro según estos alquimistas entonces obviamente al final del siglo XIX los últimos alquimistas ya desesperados y perseguidos por la indecisión la intolerancia religiosa van a ser liderados por un personaje de culto que es Rosen Krautius que van a formar una sociedad secreta que va a perdurar incluso hasta los días de hoy y que da pie a esta novela de Humberto Eco del Pedro de Foucault que se llaman Los Rosan Cruces entonces un día vamos a hacer no 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 muy lejano un programa de las órdenes secretas que todavía andan por ahí y vamos a tocar a más profundidad a los Rosan Cruces que son estos personajes que son los herederos bueno se dicen así mismo los herederos de de alquimia ¿no? entonces el el asunto fantástico de la alquimia va a ir reduciéndose a partir de que van a llegar otras mentalidades van a llegar otras formas de ver el mundo otros planteamientos y otros planteamientos entonces uno de ellos va a ser por ejemplo Robert Doyle entonces Robert Doyle es todavía se considera como un alquimista en su época pero realmente es uno de los padres de la química ¿no? entonces él estudió los componentes químicos con la finalidad de transmutar el metal ¿no? y logró avances bastante grandes sobre ello entonces la gran aportación de Robert Doyle va a ser que va a establecer los fundamentos para el método científico y como es la observación y la experimentación ¿no? entonces él junto con Scott y con Newton van a ser uno de los grandes pilares para que el método científico y la química tome su propio campo epistemológico y entonces se pueda separar ya finalmente de la química incluso de la física ¿no? entonces a pesar de ser considerado el último gran alquimista estos elementos pues marcaron en realidad la muerte de la alquimia ¿no? entonces obviamente si la alquimia pues con ella se reconocieron los límites de la ciencia pero también le dio un marco metodológico y conceptual a la nueva disciplina que va a ser la química ¿no? y quién va a ser el que le va a dar la estocada final pues va a ser Lavoisier entonces Lavoisier es este científico francés ¿no? que va a hacer que la la química se vuelva una vaya más allá de la teoría se vuelva práctica ¿no? que se creen conocimientos a partir de nuevos análisis de laboratorio es decir ya hay el primer concepto de laboratorio y todos estos conocimientos generados a lo largo de filosofía griega de la alquimia medieval de la alquimia árabe entonces se transformen a hacer en este caso ya elementos prácticos con unas estructuras de experimentación y replicación y todos los elementos que conocemos de la ciencia hoy del método científico ¿no? esta cuestión de la replicación entonces obviamente va a ir él y él va a tener va a tener alguno de los de los grandes contradicciones muy muy curiosas va a ser una contradicción de que él sea un en la revolución francesa porque le toca vivir la revolución francesa que sea uno de los grandes elementos digamos que uno de los grandes precursores ¿no? pero al mismo tiempo se ha eliminado por la revolución francesa por estos racionalistas o sea ¿y por qué? pues por una cuestión política no tuvo nada que ver sus ideas científicas sino más bien una cuestión de una idea política de que se puso a criticó al 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 momento del terror de Robespierre y eso le cortó que eso le costó perdón que le cortara la cabeza entonces por ejemplo su amigo Joseph Loe Lebrun él comentó y fue una frase que se ha quedado ¿no? que solo llevó un instante cortar la cabeza pero llevará al menos cien años producir otra igual y entonces de Robespierre él pasó a definir lo que antes conocía como el flojisto a a hablarnos ya del oxígeno y sus propiedades ¿no? entonces bueno a ver aquí nos llega una pregunta aquí en aquí en Facebook y nos dice Sophie López la alquimia hoy en día es considerada como parte del pasado o historia de la química ¿crees que es necesario reunir la alquimia con la química materialista actual para profundizar en el conocimiento de nosotros como estudiantes? por supuesto por supuesto y de hecho la idea de de este tema es eso ¿no? es decir es profundizar en estos lados la tanto la alquimia ¿no? su lado material su lado de conocimiento de esta interés de este profundo curiosidad de estas personas más allá del oro es la profundidad curiosidad por crear por experimentar por hacer es digamos el espíritu de la química que hoy hoy requiere ¿no? para tener los avances y continuar haciendo las cosas que se hacen ese interés no dar por hecho que la ciencia ha llegado a un límite no la física ya había madurado cuando ya llevaba 100 años la física haciendo cosas cuando la química apenas estaba estaba naciendo entonces obviamente sí hay que juntar estos dos estos dos conceptos ¿no? la química no se explica sin la alquimia aunque algunos quieran diferenciarlas o quieran hacerlas muy muy lejanas no por lo tanto es parte de su historia ¿no? y ya si seguimos con las corrientes no es y todo ese asunto pues obviamente ya es otro asunto ¿no? que la transmutación de las almas y todo ese asunto no pero la la química la alquimia perdón materialista sí es básicamente un elemento que hay que estudiar ¿no? en este momento entonces obviamente ya para ir terminando obviamente ahora esta parte de la de la alquimia pues nos dejó muchos elementos como los experimentos de Harvey con la circulación de la de la sangre cosas como no sé las infecciones a través de gérmenes de Kosh y Pasteur o en este caso las cuestión el estudio de las vitaminas de Pong obviamente la el desarrollo de la química orgánica y de la química inorgánica obviamente han ido desplazando todo ese asunto de de la química de alquimia perdón pero rescatando al mismo tiempo sus aplicaciones médicas interpretativas y prescriptivas ¿no? y entonces obviamente sí ya no tenemos el exes milagrosos pero tenemos vacunas ¿no? por ejemplo entonces obviamente sí ha habido un un gran avance y entonces la misma ciencia lo vemos ahora sigue descubriendo sigue racionalizando ¿no? los mecanismos de entendimiento epistemológicos de abarcar el estudio del universo y obviamente sí hay un elemento metafísico y otro elemento materialista pero obviamente cuando nosotros vemos sí han han sido despojadas prácticamente estos conocimientos históricos ¿no? y por los avances de la química y médica pero obviamente no podemos olvidar que la alquimia está atrás de atrás de ello ¿no? entonces entonces ahora ahora con la época de la llegada de Nuez y todas estas corrientes esotéricas de un poco apocalípticas otras de sanación otras que tienen que ver con cuestiones espirituales en fin todo ello la alquimia se ha vuelto parte de este de este conjunto de disciplinas esotéricas ¿no? como la cábala la astrología que obviamente estos elementos excluidos de los de las curriculadas universitarias pero también ha dado pie a que surja mucho mucha chalanadería mucha superstición mucho de la mitrificación de estos rusacruces o los franco-masones ¿no? que y que han creado toda una leyenda de la alquimia y sus simbolismos en fin ¿no? entonces los grandes grandes libros de alquimia y las gran biblioteca de alquimia está en la biblioteca filosófica hermética de amsterdam entonces si quieren profundizar en esto pues ahí tienen un buen archivo para poder leer y también vamos a hacer más adelante alguna sesión sobre todos los herméticos ¿no? toda esta filosofía hermética lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos alguna parte de los sosa cruces muy bien entonces para terminar todavía pensamos en algunos procesos de transmutación por ejemplo esta parte de la alquimia y podemos pensar incluso en la inteligencia artificial ¿no? como un proceso de esa transmutación ¿no? digamos alcanzar un poco las metas de la de la alquimia a partir de la inteligencia artificial se han escrito algunos libros contemporáneos para hablar de ello sin embargo todavía estamos estamos en ese proceso de crear vida a partir de cero o a partir de nanobots o incrementar la potencia del cerebro para poder transmutar o la vida eterna en fin ¿no? entonces ahí de repente tenemos estos toques cuando vemos esta parte de inteligencia artificial tiene algo del espíritu de los alquimistas pero sobre todo obviamente y con esto terminamos obviamente ustedes aquí en la facultad de química pues le deben prácticamente todo esta labor que hacen ustedes de investigación estudio laboratorios metodologías en fin le deben su conocimiento y que estén aquí a la alquimia muy bien pues con esto terminamos muchísimas gracias nos vemos de hoy en ocho vamos a tener un tema vamos a tocar un tema interesante sobre todo por la época que estamos viviendo y para poder entender y quitarnos un montón de prejuicios vamos a hacer como una especie de diccionario de las doctrinas económicas ¿no? para entender estos conceptos a partir y ya cuando hablemos en este caso de neoliberalismo liberalismo marxismo entonces pues entender de qué estamos hablando ¿no? y no guiarnos ahí nada más por lo que leemos en Facebook y en Twitter bueno pues muchísimas gracias esperemos que hayan disfrutado esto y nos vemos de hoy en el ocho muchísimas gracias Karina y muchas gracias a la gente que nos sigue aquí en enlazos químicos y en un minuto un libro y en un minuto y en un minuto y en un minuto